Directamente a una información que ha generado pues una serie de reacciones en los últimos momentos. Pues ya ha indicado y mostró este viernes aquí en vestido con una chaqueta de cuero, usted lo observa ahí. Precisamente encabezando lo que sería la demostración de ese misil que ha lanzado nuevamente pone en tela de juicio las acciones. Y es que vestido con la chaqueta de cuero, observando por una ventana el ascenso del misil entre una gran mareada prácticamente desde una de las pistas del Aeropuerto Internacional de Xinjiang. En un reporte también de la prensa local indicaba lo siguiente, que el misil pues fue continental, pero reanudó las pruebas de corto alcance en el año 2019. Y ahora este, el misil fue lanzado en una trayectoria parabólica con una consideración a la seguridad de los estados vecinos según el Ministerio de Defensa de Japón. El misil voló por más de 70 minutos antes de caer en la zona económica exclusiva de Japón, a 170 kilómetros al oeste de la ya mencionada región del norte del país. El primer ministro japonés también indicó y calificó el incidente de una afrenta que no tiene perdón. La Casa Blanca ha dicho en un comunicado que...